Bienvenido a Autorizados Zacatecas, mi nombre es Oscar Espino y el día de hoy me encuentro en MG Zacatecas a quienes agradezco las facilidades otorgadas para la realización de este video que va a tratar del MG5 en su versión Elegance modelo 2024 y ya que vas a conocer todas sus características te invito a que agendes tu prueba de manejo al número de teléfono que aparece en la pantalla, mis servicios no tienen costo y todos los trámites se van a llevar a cabo aquí en la agencia de MG Zacatecas. Este motor del MG5 en su versión Elegance tiene una tecnología que MG llama NetBlue la cual te va a reducir el consumo pero te va a aumentar un poco la potencia es un motor 1.5 litros 4 cilindros 16 válvulas con 113 caballos de fuerza y 111 libras-pie de torque y un rendimiento estimado por parte de MG de 14 kilómetros por litro en ciudad 19 en carretera y 16 combinado en la parte frontal encontramos detalles en cromo su emblema al centro cuenta con sistema de visión periférica de 360 grados faros en led que es la luz diurna el resto es convencional que ya te dejé un vídeo al inicio para que conozcas su encendido tiene la tecnología follow me home además de encendido automático así como el encendido automático en caso de emergencia o de un frenado de emergencia de las direccionales o intermitentes una suspensión delantera tipo McPherson una suspensión trasera de eje rígido rines y aluminio bitono de 16 pulgadas con frenos de disco en las cuatro ruedas sistema de frenado ABS control electrónico de estabilidad control electrónico de tracción sistema de frenado en curva sistema de ascenso y de descenso en pendientes así como monitoreo de presión de llantas los espejos laterales son al color de la carrocería incluyen sus luces intermitentes en ellos la cámara la encuentras aquí en esta área son abatibles electrónicamente y calefactables con ajuste eléctrico también las manijas también son al color de la carrocería su control cuenta con sensor de presencia y tienen un detalle en cromo en la parte superior así como el botón para la apertura este es el control que te van a entregar cuando vengas a recoger tu MG5 detalles en cromo en los botones el cierre general de la unidad la apertura de la cajuela y la apertura de los seguros es una llave tipo navaja convencional pero pues como puedes notar y te mencioné sensor de presencia y encendido por medio de botón un quemacocos en la parte superior obviamente detalles en led también en sus calaveras una línea en cromo en forma horizontal que atraviesan toda la cajuela su emblema al centro la cámara la encuentras aquí en la parte superior de donde va la placa y sensores de reversa así como reflectantes en la parte baja el medallón cuenta con antiempañante y temporizador y su tercera luz de freno la encuentras en la parte baja para abrir la cajuela encuentras un botón en esta área hacia el centro presionas y casi se termina de abrir por sí solo le hay un pequeño empujón estos tapetes que ves aquí son de uso rudo pero se venden por separado el costo de los mismos lo vas a poder cubrir dentro de tu mismo financiamiento como puedes notar aquí viene el precio con su IVA incluido pero es un precio sujeto a cambio sin previo aviso la capacidad de la cajuela es de 512 litros cúbicos encuentras iluminación en blanco en la parte superior su accesorio por seguridad así como un kit de emergencia que también trae un costo extra al levantar el tapete que es delgado encuentra su llanto de refracción de tamaño compacto con rim de acero y la herramienta necesaria el tanque de gasolina tiene una capacidad de 45 litros seguridad en las puertas para los niños el material en las mismas es un material rígido su manija en cromo toda esta parte es material rígido aquí encuentras un pequeño detalle en piel sintética ligeramente acolchado de igual forma que su descansa brazos espacio para objetos o para poder manipular la puerta vidrios eléctricos para las cuatro ventanillas espacio para objetos espacio porta bebidas y en esta versión encuentras un sistema de sonido de alta fidelidad de seis bocinas los asientos son completamente en piel sintética micro perforados al centro se sienten suaves al tacto no estoy haciendo tanta presión tiene cabeceras con ajuste manual cinturones de seguridad de tres puntos con pretensores y sistema de anclaje isofix el asiento del conductor ya está colocado en mi posición de manejo yo mido un metro con 75 para que te sirva como referencia hay buen espacio para las piernas buen espacio para las rodillas y buen espacio o espacio suficiente para la cabeza en la parte posterior de cada uno de los asientos encuentras revisteros las hideras para los acompañantes la iluminación la encuentras aquí en esta área es en tono ámbar y también te muestro este portasacos que es un accesorio extra si te interesa saber algún otro accesorio pues igual déjamelo en los comentarios para pasarte costos y los accesorios que lleguen a estar disponibles como amenidades dos entradas usb tipo a y un espacio para objetos en toda la parte baja de los cristales vas a encontrar otro detalle en cromo ahora te muestro el material en la puerta principal es idéntico también su detalle tipo piel sintética aquí encuentras el cierre centralizado de los seguros o la apertura de los asimismo ligeramente acolchado el descansa brazos su espacio para objetos o para poder manipular la puerta el bloqueo para los cristales cada uno de los botones para las ventanillas pero la del conductor cuenta con función de un solo toque y ahorita te muestro su función de seguridad también tiene su sistema de seguridad anti pinchamiento ahí está llega hasta el tope y se baja hasta esta altura ya después de ahí lo puedes terminar de cerrar sin ningún problema abajo espacio para objetos espacio porta bebidas el asiento del conductor cuenta con ajuste eléctrico en seis posiciones así como ajuste lumbar de forma manual con esta palanca el asiento del acompañante cuenta con ajuste eléctrico también pero es en cuatro posiciones en la parte baja encuentras sus palancas para la apertura del tanque de gasolina la apertura del cofre esta perilla te va a ayudar para el ajuste de los espejos laterales pero también los puedes abatir con la misma haciéndola hacia abajo ahí está listo la vuelves a hacer hacia abajo y se abre nuevamente una perilla extra para el ajuste en la altura de las luces el volante tiene esta palanca para que lo puedas ajustar en altura y que tengas un manejo más cómodo al costado tienes un dos palancas esta palanca pues es para la iluminación y esta es para el sistema de velocidad crucero que ya lo vas a poder ir adaptando a la velocidad que tú vayas requiriendo los asientos cuentan con alerta del uso de los cinturones de los mismos pero solamente en los asientos delanteros y son calefactables también el material en la parte superior del tablero es un material rígido encuentras este detalle en plástico en un gris muy claro muy bonito aquí ya encontramos inserto en piel sintética nos pasamos a la parte superior primero la visera del acompañante tiene espejo de vanidad y como puedes notar iluminación en ámbar los controles al centro para la apertura y cierre de su crema cocos la iluminación también es en color ámbar la visera del conductor cuenta con esta pequeña tira también es en las mismas condiciones que la del acompañante un espejo retrovisor central con ajuste manual para el día y para la noche y se me pasaba su portalentes un volante multifusión es forrado en piel donde te voy a explicar la función de los botones para cambiar estaciones subir volumen en este botón src te va ayudar para cambiar entre las estaciones am o fm su botón para tomar las llamadas al costado derecho encuentras más botones que te van a ayudar a navegar en su pantalla o clúster de instrumentos tiene una pantalla de 3.5 pulgadas su tacómetro su velocímetro en la parte baja te va a encender algunos testigos como de las luces y otras funciones extra un botón personalizable y su botón para los comandos de voz como te mencioné sistema encendido por botón una pantalla táctil de 10.1 pulgadas al encendido va a ser un pequeño escaneo aquí en su computadora de viaje que pues también te va a dar la información de los viajes que realizas de punto a a punto b pero estábamos en esta pantalla que es de 10.1 pulgadas cuenta con conectividad a android auto y apple car play por medio de cable aquí está su entrada usb tipo a y vamos a navegar en ella primero te va a hacer una prueba de sonido no te aviso que ya se iba de vacaciones muy bien ojalá que nos está escuchando mi compañero ahí está funciones aquí en el coche comodidad y confort conducción y mantenimiento y configuraciones de fábrica en comodidad y confort iluminación el sistema full y mi home que ya te había mencionado lo puedes encender o apagar buscar mi coche para que se enciendan las luces y suene el claxon y eso lo vas a poder hacer dejando presionado uno de los botones del control su botón para las intermitentes aquí en otros el ajuste del botón del volante que sea para el teléfono inteligente funciones del vehículo o algún inicio que te guste conducción y mantenimiento ok mejor te lo muestro así para que no se vea tanto tanto el reflejo conducción económica tiene modo de manejo eco y lo puedes encender o apagar control económico estabilidad la misma función así como la dirección que sea modo urbano modo normal o un modo estable configuración de fábrica pues ya restablecer todos los controles para regresar al menú principal presionamos este botón se regresa aquí el climatizador lo vas a encontrar aquí mismo en su pantalla vas a poder designar el área o la zona hacia donde lo quieres dirigir el menú para el teléfono para acceder a las imágenes que puedas llegar a tener configuraciones generales como el audio el ajuste de los mismos el ecualizador una etapa de sonido esto se refiere a que lo puedes designar que se escuche más en la parte frontal más en la parte trasera o que definitivamente no se escuche el ajuste para el radio la configuración para la hora en formato de 12 horas o de 24 la configuración del bluetooth encendido o apagado el nombre del puerto la pantalla que sea en inglés o en español su brillo y el modo de iluminación que tenga puede ser un modo noche modo día o de forma automática y el sistema general de la pantalla aquí encuentras otros botones o controles para el aire acondicionado su pantalla está rodeada por negro brillante y una pequeña línea en plástico que es en este mismo tono gris entrada de 12 voltios su entrada extra usb tipo a espacio para objetos o para el celular que cuenta con antideslizante su palanca de velocidades está forrada en piel que son cinco velocidades más su reversa freno de mano tipo matraca y dos portavasos al centro encuentras una consola central o descansa brazos forrada en piel sintética también ligeramente acolchada que al abrirlo este es el espacio que vas a encontrar la guantera cuenta con amortiguador y el resto es convencional en seguridad cuenta con seis bolsas de aire que esto ya es de serie son dos bolsas de aire frontales conductor y acompañante dos bolsas de aire laterales que salen desde la orilla de los asientos y dos bolsas de aire tipo cortina que abarcan hasta la segunda fila así como barras transversales en cada una de las puertas para mayor seguridad de los ocupantes el precio de esta unidad recordemos que es el mg5 versión elegance transmisión manual tracción delantera es de 322 mil 900 pesos pero recuerda que es un precio sujeto a cambio sin previo aviso nuevamente te reitero la invitación para que puedas agendar tu prueba de manejo directamente con un servidor para que conozcas todas las capacidades con las que cuenta este mg5 modelo 2024 si no te interesa este mg5 para una prueba de manejo podemos hacer alguna prueba de manejo en la unidad de tu preferencia de la gama de mg muchísimas gracias por ver el vídeo y te pido por favor que me apoyes con tu suscripción y con los anuncios para poder mejorar la calidad del contenido hasta luego